¡Pamperine! 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 ¡Me presto un lápiz, Ana! ¡Venga, no moleste! ¡Yo le voy a enseñar a la profesora! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Buenos días niños! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días! El tema de hoy son los medios de transporte Bueno, repitan conmigo Carro Moto Y otro medio de transporte es el caballo Carroja, pero el caballo tiene rojo, ¿sí? ¡Rosu! ¡Veas son! ¡Ay está! ¡Qué es lo que le pasa! ¡Qué es lo que le pasa! ¡Qué es lo que le pasa! ¡Dios mío! Bueno niños, vamos a ponerle cuidado a Juan Felipe a la clase Él me la va a ayudar a dictar ¡Siete! ¡Seis! ¡Seis! Mucha exposición Juan Felipe ¡Muy buena! ¡Gracias mi amor! Bueno niños, pongan cuidado ¡Oye hermano! ¡Oye! ¡Oye hermano! ¡Pongan cuidado! Bueno niños, vamos a salir a descanso Y como nosotros somos cinco Entonces vamos a compartir estas tres naranjas En partes iguales ¿Quién me dice cómo lo podemos hacer? ¡Partirlas maestra! No profe, yo las quiero todas para mí ¡Oiganlas! ¡Quizque! 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 ¡Todas para ellas! ¡Garrosa mamita! No eso es profesor Hago un jugo de naranja ¡Ay! ¡Listo el pollo! ¡Salimos de eso! Bueno niños, vamos a hablar de los animales Bueno... ¡Este patuta no se queda quieto! Oye Ana, ¿la están llamando? ¡Quizque! ¡Cuidado! ¡Qué tambor! ¡Mija! ¡Pero parece una cobra! ¡Mira! 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 ¡Ay Danita, perdón que me le reí Pero fue por la compañera! Bueno niños, ¡Fuiciosos para la casa! ¿Bueno? ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!